... Cuéntanos un poco de Huevo BB Band, porque es un proyecto tan nuevo también como otros que vamos a presentar aquí tuyos, pero tiene una solera, tiene un arraigo, cuéntanos un poco. Sí, tiene una historia. En los años 80 en Buenos Aires existió esta banda que se llamaba El Huevo, con G, U, con D, R, C, El Huevo, que estaba dirigida por Juan Pollo Raffo, un muy buen amigo mío, tecladista, compositor, arreglador, de todo el material que tocaba. Creo que era como un cuarteto y dos saxos tenía. Y es un tipo de música, como ya habrán escuchado por los temas que escuchan ahora, es una mezcla de funk con rock, con sol, con algo de swing, por ahí algún pasaje, el tema afro-rafo, que hacemos samba y candombe, pero este fundamentalmente tiene como una raíz ronera, fanquera, ¿no? Muy bien, pues en el año 88 yo fui becado para estudiar en Berkeley, me fui a estudiar en Berkeley, y él había ganado la beca conmigo en Buenos Aires. Él ganó de piano, yo gané de bajo, nos fuimos juntos en el avión incluso, fuimos como muy con pinches, digamos, en la etapa de estudio, y él monta allí en Berkeley esta banda. Pero claro, en vez de dos vientos, con seis vientos, y aparte escribe temas nuevos para eso, porque todos estudiábamos eso, de escribir y no sé qué. Y yo era el bajista de esa banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!